¡Hola chicos! ¡Vamos! ¡Gracias a ustedes! ¡¿Quién seguido? ¡Gracias! ¡Seguimos! ¡Ya que estaba un tremendo exitazo! ¡Para mí, esto se llama! ¡Los Cervecitas! ¡Manchela! ¡Manchela! ¡Ahí vino! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Digo la cama! ¡Las mamitas! ¡Las guantes! ¿No? ¡Para la barriga! ¡Ahí sí! ¡Ya le tenia! ¡Las guantes! ¡Las guantes de Benería! ¡Las guantes de Benería! ¡Las guantes de Benería! ¡Las guantes de Benería! ¡Ahí ya está! ¡Pues favor! ¡Manchela! 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 ¡Y cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Manchela! 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 Vamos a ir despilaros para empezar, los prazos en pieza para ser feliz. Vamos a ir despilaros para empezar, los prazos en pieza para ser feliz. Arriba la Mujer de Santana Arriba la Mujer de Santana Para que tenga bases Para Camila Cabrera Chávez Para Camila Cabrero Arriba la Mujer de Santana 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 ¿Y cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? ¿Y cómo le dicen? Con la soltera Arriba, arriba, arriba La mamita, la mamita, me senté Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Una voltecita Y para abajo Y para abajo Y para abajo Y para abajo a apagarse la baña a ver, un saludo para todos los amigos presentes ahí está, que rico que bonito, ahí está y con la señora Gerita Chávez también en el cielo sumamente al cabo de siempre, mira amigo Pérez, en el cielo en el cielo también en el cielo, con otro éxito ¿seguimos viniendo? sí, nos paremos no se cansaron